El macho del caracolero es gris oscuro. La cola es negra con blanco en la base. La hembra en la parte ventral es ocracia con estrías gruesas. El inmaduro es parecido a la hembra. Frecuenta ambientes acuáticos. Andas solitario o en grupos. El pico tiene forma de garfio. Es de vuelo lento y a veces realiza planeos en círculos. Se posa en los postes, ramas o en el suelo cerca de ambientes acuáticos. Se alimenta de caracoles, reptiles, peces, crustáceos y moluscos. Cuando captura un caracol busca un posadero y extrae la carne, dejando caer el caparazón al suelo y se van acumulando en gran cantidad. Habita desde Estados Unidos hasta Uruguay y Argentina. Emite un grito fuerte, chillón y variado. No. 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 No.